Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa especial a propósito de cosas que están pasando en América Latina y en el Caribe. El día de ayer se generó y quisiéramos empezar un poco con los deseos conspirativos que siempre se repiten a veces una vez como comedia y otra como tragedia a propósito de Venezuela, pero vamos a estar hablando con el compañero Oscar Laborde, quien tiene un instituto que se llama Ideal, Instituto de Estudios de América Latina, ex embajador de Argentina en Venezuela y vamos a estar tocando algunos temas que nos llama la atención y queremos agregar al análisis de lo que está pasando en América Latina. Pero antes quisiera hacer, digamos, algunos comentarios en torno a las conspiraciones cíclicas que pasan en América Latina y en Venezuela en el caso en particular. El día de ayer fue denunciado por parte de no solamente del fiscal Tarek William Saab, sino también el ministro Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, porque se abortó una secuencia de intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro, de asesinato del compañero Vladimir Padrino López, infiltraron la seguridad presidencial para tratar de generar una catástrofe para el día primero de enero. Lo que demuestra que estos sectores nunca se han alejado de ese deseo de violencia, de coadyuvar para generar una confrontación civil, que no solamente las ideas supuestamente liberales se imponen a través de los engaños, a través de la Big Data, sino que también se imponen a través de la fuerza. El presidente Nicolás Maduro no ha estado exento de esos deseos de asesinato por parte de la derecha más reaccionaria y de la derecha liberal, sino que, bueno, hace parte de la estratagema de estos sectores que quieren aplicar un mecanismo de doctrina de shock que se expresaría a través de la eliminación física, no solamente del presidente Nicolás Maduro, sino de altos personeros. Desde acá, rechazamos, repudiamos esos intentos de favorecer a un clima de confrontación civil entre los venezolanos. Rechazamos que sean los mismos rostros y en eso señalamos, digamos, no solamente a exmilitares que viven en Miami, sino a esos personeros del golpe de Estado que siempre aparecen. El caso del señor Leopoldo López, quien hace vida en España y que está siendo cobijado bajo el manto protector de los sectores más radicales del Partido Popular de España. Militante supuestamente del activismo de derechos humanos, como es el caso, quien ha venido señalando ante la Corte Penal Internacional y la Corte de Laia que nosotros vulneramos y violamos los derechos humanos, también aparece en esta estratagema de conspiración y de intento de asesinato. A ustedes les decimos que Venezuela tiene que favorecer y que el único cambio que se puede generar en Venezuela es a través del voto, es a través del signo democrático. No es a través de la violencia, no es a través de la conspiración, no es a través del asesinato del presidente Nicolás Maduro que ustedes van a lograr cobijarse bajo el manto protector del poder. Del poder y del gobierno que quieren hacerse. Sabemos que hay una estrategia de conspiración eterna que nunca cesa, que nunca se calma. Quisiera, bueno, agradecer al compañero Oscar Labor, de quien viene desde Argentina. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, por suerte. Bueno, queríamos hacer, digamos, este señalamiento porque siempre pasa. No sé si quiere hacer un comentario a propósito del plan de velado el día de ayer en torno al intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro y de estos sectores que se llaman libertarios. Y por eso quisiera empezar por ahí. Es una constante que tiene la derecha en complicidad con sectores en los Estados Unidos. Muy evidente. Es decir, por suerte en algunos casos son intentos de asesinato. En el caso de Villavicencio en Ecuador, un candidato a la presidencia, fue más que un intento, lo mataron. A Cristina Fernández de Kirchner no la mataron porque no salió la bala. No, lo gatillaron dos veces. Entonces hay una intención de esa derecha que al encontrar dificultades en el consenso, intentan lo que acá en Venezuela ya se demostró que fracasó. Acá estuvieron en 2016, 2017, 2018 y ese camino mayoritariamente, por suerte, una parte de la oposición, una gran parte de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro se dio cuenta que no era el camino. Sin embargo, sí hay, asusados por la derecha norteamericana y por sectores del gobierno de Norteamérica, gente que cree que con eso solucionará... Sí, como fue el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Bueno, recordemos, Pedro, que este tema del antidemocrático que es la derecha, digamos, insisto, yo por el imperio, hace que, muy disimulado por los medios que lo favorecen, Donald Trump nunca aceptó el resultado electoral. Sí, sí, no, digamos, el reino de la democracia... Todavía sigue la denuncia de fraude electoral. El reino de la democracia tiene un presidente que no es reconocido por el anterior presidente, que posiblemente vuelva a ser presidente. Entonces, lo antidemocrático es muy habitual en las derechas, es muy habitual. Entonces, bueno, solidaridad con los agredidos, denuncia muy fuerte, no hay que acostumbrarse... No hay que naturalizar, porque siempre la gente trata de distorsionar y dice, bueno, esto es una campaña de manipulación del presidente Nicolás Maduro, pero ahí están las pruebas, inclusive un jefe de la seguridad de la viñeta, que usted conoce la viñeta en donde hacen vida la vicepresidenta, es, digamos, un lugar en donde hace vida el vicepresidente de la República, pero querían asesinar al ministro de la Defensa y querían asesinar al presidente Nicolás Maduro para el primero de enero. Bueno, casualmente la viñeta fue uno de los últimos lugares donde estuve también con el presidente Nicolás Maduro antes de irme. Y tampoco decir, bueno, pero los yanquis siempre hacen eso, ya sabemos cómo es la derecha, no, no, hay que denunciarlo, porque justamente esta idea de naturalizar, es normal, bueno, son unos locos sueltos, no, no, no. Hay un plan para toda América Latina, que tiene planes generales y planes particulares para cada país. Y mi ley, seguramente lo veremos en un ratito, es un ejemplo claro de esa semilla que pretenden sembrar y que dé fruto en otros países. Entonces, ¿es embajador o embajador? Yo lo voy a decir siempre, el embajador amigo del pueblo venezolano, el embajador Oscar Laborde. ¿Cómo van a quedar las relaciones entre Venezuela y Argentina? Ya usted no como embajador, sino como integrante del Instituto de Estudios de América Latina, del Instituto Ideal. Bueno, todo está por verse, ojalá no se interrumpa, más allá de las diferencias evidentes y antagónicas que tienen el Presidente Nicolás Maduro y Javier Melech, yo creo que hoy en América Latina representan efectivamente, claramente dos proyectos, más allá de esa diferencia, ojalá que se mantenga el funcionamiento diplomático. Incluso ojalá, y estamos trabajando con una asociación de productores argentinos y Venezuela, que se mantenga el intercambio comercial, en mi gestión lo cuadruplicamos. Hay productores importantes. Usted fue un elemento dinamizador, digamos, de la relación bilateral entre Argentina y Venezuela, porque antes la balanza comercial era una balanza fuerte, ¿no? Digamos, en el momento más ideal, ¿cuál fue la balanza comercial entre Venezuela y Argentina? Hubo un momento excepcional de 2.500 millones, lo normal era 2.000 millones y con Macri cayó a 100 millones. Por una cuestión ideológica, porque por la diferencia que tenía Macri con el Presidente Nicolás Maduro, dejó de comerciar, hizo lo imposible para dejar de comerciar. Sacó el embajador, suspendió el vuelo de Aerolíneas, cualquier empresario que aquí venía tenía rápidamente el repudio del gobierno y un gobierno muy acostumbrado, el de Macri como ahora el de Emilei, el tomar medidas con los empresarios. Entonces, de 2.000 a 100. Y encima era una balanza favorable para Argentina, con lo cual... ¿Y qué vendía Argentina en ese momento? Alimentos, maquinarias, semillas para el agro, fertilizantes, vinos. Sí. Y bueno, eso bajó a 100 millones. Hubo una cosa muy importante que también habla de la barbaridad del bloqueo, se vendieron productos para prevenir el cáncer, para advertirlo prematuramente y no pudieron funcionar porque Siemens no le quiso vender a Venezuela los repuestos que iban en ese producto. Pero bueno, había un intercambio comercial turístico, muchos argentinos venían a Margarita. Bueno, lo hemos recuperado. Nosotros no queremos que eso se corte nuevamente y pensamos que... Pero en la asociación de productores argentinos están convencidos de seguir en la línea de la negociación directa con el gobierno venezolano. Absolutamente, sí. Esa es una decisión. Vemos que hay una reactivación también del centro de inversiones con la designación de Alexap. Y estamos entusiasmados. ¿Por qué? Nosotros estamos en este momento plantando los argentinos 60.000 hectáreas. El objetivo es llegar a 120.000 para marzo. Para producción de alimentos, de ganado, etcétera, etcétera. Donde ustedes son fuertes. Así es, donde los argentinos son especialistas y además colaborar con la producción petrolera. No están viniendo el empresario Manzano, el empresario Cristóbal López. Dos de los cinco empresarios petroleros más importantes. Porque ven todo un futuro acá. Y desmonestará a los que son antichavistas. Pero Venezuela es uno de los países más previsibles y serenos de toda la América Latina. Cuando uno repasa lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, que va, digamos, permanentemente el electorado tan bruscamente rota, lo que pasa en Colombia, dicen, bueno, sinceramente acá hay diferencias políticas entre los posiciones del gobierno, pero excepto aquellos que quieren llevar las cosas hasta al asesinato, se conviven. Usted hablaba del centro de inversiones en donde fue designado el diplomático Alex Satt, ahorita presidente del centro de inversiones, el SIP. Y no habíamos hablado desde el año pasado. ¿Qué le pareció la liberación del diplomático Alex Satt? Bueno, un acto de justicia en un mundo bastante injusto. Era tan evidente que era una revancha porque ese empresario colaboró a traer comida y medicamentos cuando se prohibía eso. ¿Qué crueldad debe haber en el imperio? ¿Qué ganas de doblegar a Venezuela para impedirle que entre medicamentos, amigo, en plena pandemia? Alimentos. Y esto que yo le explico, digamos, estos detectores tempranos de cáncer que no podían funcionar. Bueno, qué maldad. Entonces hay una venganza y una hazaña, siempre lo creía así, sos testigo que hemos colaborado para explicarle al mundo la injusticia de lo que lo retuvieran, la barbaridad de que Estados Unidos fuerce a un país que no tenía acuerdos de extradición para poder llevárselo. Claro. Entonces, y toda la tortura evidente y demás, ¿no? Así que yo lo viví con alegría, lo viví como un logro, un logro más, de que hay que negociar con Venezuela. La oposición tiene que ir a elecciones y los norteamericanos tienen que negociar con Venezuela. Por la mala me da la impresión a mí de que no van a tener éxito. Entonces, bueno, es un paso así, aceptar, que efectivamente hay que respetarlo como Estado, cumplir mínimamente con la justicia, no se pueda retener, detener y tener así, torturar a un diplomático, ¿no? Viene con esos vientos, digamos, de la actualidad contemporánea argentina. ¿Qué está pasando ahorita en Argentina? Cuéntame, ¿cómo la viste? Una disputa, es decir, nosotros tenemos que aceptar el movimiento popular y el periodismo que no hicimos un buen gobierno. Usted lo dice, no hicieron un buen gobierno. No, no hicimos un buen gobierno, hicimos un gobierno regular. ¿Tiene razón mi ley cuando dice que fue un gobierno tibio? Fue un gobierno tibio, una parte mayoritaria del electorado se vio defraudada, se vio que había apostado al peronismo, como siempre lo hace, para que le cuide los derechos y nosotros no supimos, no pudimos, no quisimos. No generaron paraguas de protección. Hay que hacer una autocrítica y hacer un estudio de qué pasó. Bueno, eso hizo que ese descontento lo aprovechara una derecha libertaria, una derecha terrible que va a intentar afirmarse en Argentina para irradiar ejemplos. Me imagino que los que están viendo acá pensarán quién puede ser él o ella que quieran hacer como mi ley. Ese es el proyecto. Y ahí también los Estados Unidos se ha jugado, porque ¿qué hacen los Estados Unidos? Pero los Estados Unidos no se retratan con mi ley tanto. No, pero una parte... Pero están detrás de la estrategia. Absolutamente. Bueno, él dice que reconoce en Estados Unidos, en Israel, sus dos únicas referencias. Las referencias que hacen que no acepte Argentina entrar a los BRICS. Los BRICS, un nucleamiento con los seis países más poderosos que están, aparte de los occidentales, que están moviendo el motor de la economía, el sur global. Y Argentina, junto con otros cinco, es invitada. Una invitación donde Venezuela hubiera querido entrar, México hubiera querido entrar. Y no nos dejaron entrar. Bueno, ahorita sí están en proceso de querer entrar. En proceso. Y a Argentina la llamaron, la invitaron, dicen que no, pero ¿quién se niega a tener los beneficios de participar en un nucleamiento donde hay un banco que tiene 5 mil millones de dólares para facilitarle en proyectos productivos a esos países? ¿5 mil millones a cada país? Claro. Sí, porque lo de mi ley fue como que mostró una apuesta en escena en que era anti-chino, pero después estaba pidiéndole un salvamento, una ayuda, un salvavidas a China. Un son. Sí, pero es difícil, sin ser maleducado, encontrar el término. No, manténgase bien educado. Embajador Laborde, por favor. La Cancicel Mondino tuvo una reunión con el representante chino para pedirle, a pesar de todas las barbaridades que había dicho, 6 mil 200 millones de dólares. Los chinos habían aceptado y al final de la reunión, la Canciller, Diana Mondino, se puso a hablar de la necesidad de conversar el tema de Taiwán. ¡Ay, Dios mío! Se metió en aguas profundas. Por supuesto que los chinos, que todos sabemos... Le quitó y iba a ver, esos 6 mil 200 millones no te los voy a dar ahora. No se los dio. Además, nosotros, actuando en contra de los intereses de la unidad territorial, que es uno de los principales sustentos para defender nuestra soberanía sobre Malgrinas. Claro, que es casi prácticamente... Es una sucesión... Es muy parecido, ¿no? ...terrores que solamente se justifican comprendiendo que son incondicionales con los Estados Unidos y con Israel. ¿No? El día de la Asunción fue el ejemplo de esa torpeza. Pero fue todo un fracaso, ¿no? Un fracaso. Un presidente. ¿Y cómo no va a ser así, Pedro? Si invitan a Bolsonaro, le dan la jerarquía de un jefe de Estado y no lo invitan, no se preocupan porque vaya Lula. Invitan a Zelensky. Sí, el que trajo el conflicto ruso-ucraniano a América Latina se puede denominar Javier Milei. Claro. Entonces, de los BRICS, nosotros dijimos que... La B de BRICS, del acrónimo, dijimos que era comunista y corrupto el presidente. De China decimos que Taiwán parece que necesita la independencia. De Rusia, bueno, por supuesto, decimos de todo. Lo que trae a Zelensky. Lo que trae a Zelensky es que está en guerra, obviamente, y se le regalan dos helicópteros. Que un helicóptero de esos fue derrumbado por Rusia en el conflicto ucraniano y ruso. Claro, porque los ucranianos necesitan del equipamiento ruso porque es el que conoce. De hecho, Ucrania era parte de la Unión Soviética junto con Rusia. Entonces, todos esos gestos generan un aislamiento. Los que venían a insertarnos en el mundo generan un gran aislamiento. Entonces, nosotros estamos en un momento de disputa. Nosotros tenemos que aceptar que no hicimos un buen gobierno, que la gente nos perdió la confianza y que entonces, muy ayudado por este sistema de norteamericanos, de disolver el sistema político. Si uno observa, en América Latina quedan pocos países con sistemas políticos. Poderosos, con Estado y con sistemas políticos. Entonces, luego que se hace eso, que se denigra, que se ataca, que se vacía los partidos tradicionales, aparecen emergentes, muy manejables. Emergentes que si, como Pedro Castillo, no obedecen a Estados Unidos a presa. Lo sacan. Y si no obedecen como Bukele, lo apoyan o como Millet. Es mucho más sencillo cuando no hay gobernadores, un partido atrás, bloques importantes de diputados y senadores. Porque solamente al títere es lo que está, digamos, sucediendo con Millet. Mira, hay un pensador, un filósofo, quien tiene un libro sobre la infocracia que se llama Bionchulham, que habla de que está en peligro la democracia por el tema de la datacización, si se puede decir, del dataísmo. Y que nosotros estamos reemplazando a los líderes por influencers. Cuando yo veo a Millet preocupado por cuál fue el discurso que más se vio en YouTube, en Davos me di cuenta que ese concepto está arraigado en la realidad. ¿Es Millet un líder político o un influencer en busca de views? Millet es un emergente que tiene una idea muy antigua, que es la escuela austríaca. De Von Haye. De Von Haye, de Mises. Pero claro, una cosa es Millet y otra cosa son los votantes de Millet. Y otra cosa son los grupos que se aprovechan de Millet. Son tres categorías que obviamente interactúan, pero que son diferentes. Millet es un abanderado del libertarismo a ultranza. Los que votaron a Millet están desconformes, están buscando algo nuevo. También aparece en este momento que muchas veces la rebeldía aparece como de derecha. Y también hay ayuda que ustedes en su sistema político votan los niños de 16 años, o los chamos de 16 años, que fueron los que votaron. Un margen amplio de votantes de Millet. Claro, pero entre las cosas que no hicimos, Pedro, nosotros descuidamos a los trabajadores, a los pobres y a la juventud. Hay una responsabilidad nuestra. Y hay, naturalmente, cuando uno se equivoca, el enemigo lo aprovecha. Pero te decía lo que es el votante de Millet y es muy heterogéneo. Hay parte de esto que la pandemia modificó hasta la forma laboral. Nos hizo más egoístas, nos hizo más introspectivos, nos hizo más ensimismados. Y también se asuma eso de que una de las fuerzas, digamos, laboral que votó por Millet fueron los delivery, que no tienen derechos laborales sustanciales, ¿no? Claro, porque no aprecia esta juventud que el Estado proyector y los derechos pueden ser buenos. Entonces habrá que haber un trabajo que se dé cuando se sufra, se padezca, las consecuencias del gobierno de Millet. Pero nosotros tenemos una disputa, como fue siempre, nosotros nos hemos enfrentado a la dictadura que volteó a Perón, nos hemos enfrentado a la dictadura que secuestró y mató a 30.000 compañeros, nos hemos enfrentado a Macri. Entonces en esta toca enfrentarnos, evitar que haga el mayor daño posible. Y recomponernos, efectivamente, tiene que haber una reflexión del movimiento popular y del peronismo de qué nos pasó. Así que estamos en ese momento. En estos días va a haber un paro, el 24 de enero ya, dentro de poco. El 24 de enero, en dos días, va a haber un paro muy grande, donde ahí se va a demostrar la resistencia que se le va a oponer dentro de la democracia, en las calles, en el Parlamento y en la justicia. Así que nosotros, bueno, nos ha tocado este esta vez. La Borde. ¿Qué le pareció el discurso de Milley en Davos y su relación con Elon Musk? Eso es... Por eso le digo ahí el problema de ser líder o influencer, porque Elon Musk mostró una foto prácticamente pornográfica diciendo que estaba excitado con el discurso de Milley. ¿Por qué Elon Musk se excita con este tipo de pretensiones? Porque ve que Milley le puede abrir la puerta al litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen, en nuestro norte, en el sur boliviano, tienen una reserva de litio la más importante del mundo. Entonces a él le interesa eso. Está claro que a Elon Musk no le molesta mucho los golpes o los autoritarios... Bueno, él apoyó el golpe de Bolivia, ¿no? Con el argumento de que no podía un país detener el crecimiento... El crecimiento tecnológico, la apropiación industrial del litio. Y dijo, vamos a dar todos los golpes que haga falta. Entonces yo creo que el autoritarismo de Milley lo va a llevar cuando efectivamente el apoyo empieza a cesar, muy rápidamente le está cayendo en la opinión pública y nosotros, bueno, vamos a la resistencia. Sí, porque así como fue vertiginoso, digamos, el alcance discursivo de Milley que se plasmó en la opinión pública y en el reflejo del voto, también vemos que bajó considerablemente la popularidad de Milley. ¿A qué se debe eso? Y se debe a que había una expectativa que está siendo defraudada, no se para la inflación, es mentira que se deja de emitir moneda, al revés, se está emitiendo más que antes. Entonces cuando se sufren las consecuencias del aumento de tarifas que se va a cuadruplicar... Y el aumento de la gasolina, ¿no? El aumento de la gasolina y el aumento de los alimentos alocados. Porque los únicos que están pagando las consecuencias de esa guerra que él tenía contra la casta son los pobres, que cobran lo mismo y los precios le van a ir aumentando. Bueno, así que yo creo que el marzo vamos a tener un mejor panorama de hacia dónde va Argentina. Vamos a ver, no está escrito hacia dónde va. Estamos justamente en el momento de la puja, de ellos tratando de quebrar derechos adquiridos y otorgarle a las multinacionales y a personajes como el Max nuestro patrimonio y nosotros ahora tenemos la tarea de defenderlo. Hacia dónde va es una puja, no está como en los partidos. En estos días hubo, digamos, una noticia que llamó poderosamente la atención y es que los tipos más multimillonarios del mundo exigían que le dieran más impuestos para poder estabilizar, digamos, las desigualdades. Pero el señor Milley es... Tú le nombras de que hay impuestos sobre, por ejemplo, la ganancia exacerbada y él se opone totalmente a eso, ¿no? En la ley que está mandando al Congreso, conocida como ley ómnibus, una de las cosas que hace eso. Pero vos me preguntabas por Davos. En Davos fue una cosa desopilante. Porque ir a explicarle a esos multimillonarios, que esos sí que son la casta, ¿no? Digamos, si uno tuviera que tomar un ejemplo de la casta, son ellos. Ahí estaba la casta. ¿Cómo funciona el capitalismo? Como es tan grosero, porque por lo menos se hubiera ido a pedir inversiones. O sea, que hay multimillonarios y él está dispuesto... Están abiertas las puertas de Argentina, vengan a traer su dinero para acá. Vamos a flexibilizar las leyes laborales, vamos a no cobrar impuestos. No, él aprovechó y nombró 18 veces la palabra socialismo y una vez la palabra argentina. Imagínate. Quedó como un ridículo, evidentemente. Y yo tengo vergüenza, ¿no? No, pero él dice, ¿vieron la cantidad de views que yo obtuve? Como una persona obsesionada con el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, ese personaje que es lo que vos describís, que es un mesiánico, que piensa, insisto, en la descripción, de que él habla con un perro muerto a través de un medio... Con Conan. De hecho, va a ser una misión, la misión Conan, para atender a los perros. Y que ahora clonado a cuatro perros que nacieron de, digamos, de Conan, es realmente que si uno lo ve en una película y dice, no, esto es demasiado exagerado. Pero él es un personaje. El tema es que a ese personaje le tributó el voto insatisfecho y a ese personaje lo manejan la munición. Y está muy comprometido. Por eso le quisiera preguntar, ¿qué es la DNU, el decreto nacional de urgencia, y la ley omnibus de mi ley? ¿Y quién está detrás de esas leyes? Son las intenciones de cambiar esencialmente el sistema laboral, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de defensa de los trabajadores. Y los que están atrás son claramente los que se van a beneficiar. Cada ley tiene su nombre. Bueno, si liberamos la posibilidad de que las tierras compradas por los extranjeros, y sobre todo en los límites, tengan una limitación, eso ya sabemos a quién le conviene. A Benetton, bueno. Si hablamos de litio, hablamos de lo más. Si hablamos de posibilitar que no haya límite en los remedios, hablamos de las farmacéuticas. De las farmacéuticas. Si hablamos de salud, hablamos de sucias médicas y todo ese tipo de empresas. O sea, cada ley de mi ley tiene un nombre de una transnacional y un beneficiario directo de una transnacional. Así es. ¿Y el pueblo argentino dónde queda? El pueblo argentino a la espera de que va a ser mi ley, nosotros todavía en parte condicionados por el gobierno que recientemente dejamos y que no fue bueno, pero sí con la voluntad de resistencia. Cuando caigan las expectativas de lo que se esperaba de él y cuando la organización cada vez sea mayor, y yo insisto, el 24, el paro del 24 de enero va a ser una demostración. ¿Usted es de Avellaneda? Soy de Avellaneda, sí. Porque hubo un multitudinario avellanedazo desde Las Flores y Mitras hasta Plaza Alsina contra el ajuste de mi ley. Así estuvimos. Yo fui uno de los promotores de esa multisectorial. Caminamos 50 cuadras hasta llegar a la plaza principal. Era muy lindo ver cómo se sumaba la gente. Fue una caminata por la avenida principal. Insisto, de una cantidad de kilómetros importantes. Y ahí se empieza a demostrar desde los balcones, desde las puertas, que hay que pararlo. Lo hayan votado o no lo hayan votado, todo lo dice, hay que pararlo. ¿Y el papel de Macri en esta situación? ¿Es el poder detrás del poder? Intenta ser el poder detrás del poder. Es uno de los grupos económicos que yo te decía. Que también tiene nombre. Está sugiriendo una serie de leyes que los beneficien directamente a él, ¿no? Absolutamente. Macri está, digamos, encontrando en mi ley lo que él no pudo hacer por el sistema político que lo tenía acotado. Entonces, él apostó a mi ley, sigue apostando, porque encuentra en él una persona influenciable para hacer lo que quiso hacer del 2015 al 2019 y no pudo. Así mismo. Miren, ¿qué quiere mi ley? ¿Cambiar el modelo del capitalismo argentino? ¿Qué busca? ¿Volver a la Argentina exportadora con una población pobre de finales del siglo XIX y del siglo XX? Bueno, él dice que fue el momento que mejor atreveció la Argentina. Él quiere volver a eso. Pero también hay un supremacismo. Por eso están tan alimentados estas derechas de los norteamericanos. Esos que compraron el capitalismo son los supremacistas blancos. Entonces, mi ley también tiene una cosa mesiánica primero. Es antidemocrático, es violento y es supremacista. Él dice, somos moral y éticamente superiores. Perdón, ¿superiores a quién? Quiere decir, ¿quiénes serían? Los inferiores. O sea, hay superiores a inferiores. Y efectivamente él considera que hay un sector de los argentinos. Los argentinos de bien. ¿Y cuáles son los del mal, señor? Entonces, lo que está tratando de hacer es un élite con algo de aspiracional que podría rondar un 20, 30%, y el resto, no los derechos, y si protestan, represión. Es el modelo, en pocas palabras. Yo me quedé sorprendido cuando él quiso ponerle un precio a las protestas. Bueno, estamos andando... Cobrarle a un sindicato 250 mil dólares por supuestamente, digamos, el corredor policial que se generó en la protesta. Pero me acuerdo también, que me pareció muy antagónico su expresión, que cuando fue a Mar del Plata se llevó como 1.200 seguridad. Y él dice que quiere achicar el Estado y se lleva 1.200 escoltas para participar en una obra de teatro de su esposa o de su novia. Claro, pero son gestos, Pedro, que tienen que dar. Por un lado, desalentar las protestas. Dice, el que lucha, se le cobra, todavía está en tratamiento, la cobra de esa multa, o se lo reprime. O sea, ¿sí se la van a cobrar? Está en disputa. Está en disputa. Puede ser que la justicia termine que haya que pagarla. Y por otro lado, esa exageración que él hace de lo militar, hubo unas inundaciones en Bahía Blanca, poquitos días después, y él fue vestido como militar. Ridículamente vestido como militar, porque era tratar de bajar el agua. No había ningún peligro militar. Si tenía que ir con un uniforme de protección civil, no de militar. Claro. Pero, ¿por qué le exagera la presencia de los militares? Para desalentar los que protestan. El 24 amenazan con palos, amenazan con prisión, amenazan con multas. Ellos quieren acobardar al pueblo argentino. Y una parte, efectivamente, atiende y tiene en cuenta el peligro de perder el trabajo, no hay presos. Bueno, ese es el... Esas son las actitudes fascistas que las tiene Milley y que tanto le molesta cuando a algunos lo decimos. ¿Se acerca más el modelo de Milley a una monarquía que a una democracia? Sí. Siempre, como cada país y cada etapa tiene su particularidad, yo creo que sí, es un gobierno... Pretende ser un gobierno claramente autoritario y la posibilidad de que no lo sea es el límite que le pongamos nosotros. Mire, pasó este fin de semana una noticia, digamos, muy luctuosa para América Latina y usted que conoció de cerca Piedad Córdoba, quiero que me hable un poco de esa cercanía que tuvo con Piedad Córdoba, con la referencia de la izquierda en América Latina. ¿Qué significó para usted Piedad Córdoba? Una amiga, una amiga que concurrió muchas veces en la Argentina. a mí siempre la admiré por la convicción en sus principios que los decía cuando había que decirlo sabiendo que era inconveniente para ella. Piedad Córdoba se le sacó la posibilidad de ser senadora que ella había conseguido con el voto, se la sacó el cargo y se le impidió que continuara. Ahora, esa no la cobardó, ella era el ejemplo permanente de que, bueno, de la defensa que había con la agresión hacia Venezuela era muy antipático, muy incómodo. Cada uno de los que decimos algo sobre evaluar la situación de Venezuela rápidamente son atacados. Ella apostó a la paz en Colombia, yo creo que, digamos, uno de los aportes principales para que hoy se esté en negociaciones, estos acuerdos de paz siempre difíciles, fue Piedad Córdoba. Entonces, en lo personal, en lo político, en lo moral, es realmente un ejemplo. Y eso es una pérdida, ¿no? Vivir sin piedad para la izquierda de América Latina va a ser, bueno, va a ser dificultoso. ¿Usted cree que el estamento político en Colombia fue extremadamente miserable con Piedad Córdoba? Sí, claro. Todo lo que le hicieron mediáticamente. Bueno, sí, claro. Aparte, el asesinato de gente muy cercana a ella, la denostación, fue miserable, fue cobarde, fue cruel. Bueno, ella soportó la enfermedad, la enfermedad dura al final de su día que obviamente todas estas situaciones... Se la agravó. Y se la agrava, naturalmente. Pero bueno... Yo digo, me queda con la admiración el recuerdo de su postura, ¿no? De su belleza. Yo decía en las redes sociales que nunca le bajó la cabeza a nadie. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella como cinco días antes de su muerte y andaba con un problema para caminar. Entonces yo le dije, ah, Piedad, tienes que ponerte en terapia, te necesitamos de pie. Y bueno, ella siempre expresándose desde la dignidad, pero muy golpeada con el ataque mediático que fue miserable y que es muy parecido al tratamiento mediático que ha habido contra Cristina Fernández de Kirchner. Su hija sufrió, digamos, y tuvo que recurrir a una ayuda psicológica por el ataque desmedido de los medios que son muy parecidos en Colombia y Argentina, ¿no? Sí, porque hay un modelo de vuelta muy indicado desde la derecha estadounidense que los medios y las redes se mueven con mucha similitud. ¿No? Y nos quieren hacer creer que en Argentina hay un joven de 22 años Iñaki que llega a millones. Entonces, no es un algoritmo que le dieron los norteamericanos al equipo. Es este muchacho que con sus 22 años tiene el arte de difundir tanto. Por favor, muchachos, no es el malo. No van a creer que eso es posible de que exista. No, ahí está el dataismo, ahí está el big data, ahí están los bots, los algoritmos, todo el mecanismo de cómo llegar particularmente a cada necesidad y en la, digamos, todo detrás de un muchacho. Que tiene millones de reproducciones en TikTok y que creemos que es inocente, que fue, que nació, digamos, de la divina providencia, ¿no? Eso está estudiado, dónde segmentan el discurso, hacia dónde va el discurso de odio. Por eso es que Bion Chulhan dice que está en peligro la democracia por la infocracia. Claro, está tan saturada la sociedad con información que en vez de apreciar la cantidad hay que apreciar la calidad. Es decir, nosotros no tenemos una secuencia del conocimiento sino que es simultáneo y eso lo que hace es evitar profundizar los temas. Claro, ellos tienen los think tanks que lo hacen, ¿no? Pero también el movimiento popular tiene que dejar de llorar y de protestar con esas cosas y actualizarse. Yo quisiera preguntarle eso, ¿cómo se prepara la resistencia al ajuste de mi ley y quiénes son los sujetos de esa resistencia? La clase trabajadora organizada es la principal. En esta etapa es la CGT, la Central General de Trabajadores, es la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, son las que están a la cabeza. Peleando por el derecho laboral que trata de ser, digamos, cercenado, pero a su vez identificando lo laboral como una parte de todo un fenómeno. Después la gente que tiene defensa de derechos particulares, los que por la equidad de género, los pescadores, cada uno de los sectores se está organizando para evitar. Entonces, eso hay que acompañarlo también con la puja en las redes. No podemos dar por perdida. Yo veo que acá, lo veo desde el presidente y lo veo desde la militancia, ahorita les preocupa mucho. Medio calles y redes, decía el presidente. Y paredes. Y paredes, porque tampoco hay que olvidar el mano a mano, lo del barrio, pero porque si no nos damos por vencidos. Si nosotros, más que diagnosticadores de lo que hace la derecha, tenemos que también hacer lo nuestro. Bueno, si la derecha tiene virtud y el capital y los recursos para atacar las redes, nosotros busquemos la manera de poder enfrentarlos, por lo menos para tratar de equiparar una cosa que hace mucho daño. Porque esto era fake news, esta es la denostación. El infowars, como se denomina, la información de guerra, que lo que busca es la espontaneidad, la visceralidad de los votantes y te llenan de malas noticias que cambia el sentido de la opinión pública. Trabajando sobre el sentimiento más que sobre el razonamiento, sobre la ira, entonces eso está muy estudiado. Bueno, nosotros tenemos que acostumbrarnos a lidiar con eso. En otro momento hubo otra forma de confrontación incluso más peligrosas, pero nosotros tenemos que lidiar con eso. Yo veo que desde el presidente y la militancia del PSUV toma muy seriamente eso y se le da pelea. ¿Qué está haciendo Cristina ahorita? Cristina está, digamos, aconsejando. A nosotros nos parece que es prematuro todavía aparecer con una alternativa política porque insiste en eso. Hay que ver el transcurso de los días, ¿no? Yo creo que hay que, en primer lugar en el que nosotros tenemos que evaluar y autocriticarnos por qué perdimos. Hay que estudiar por qué nos ganó la derecha. Hay que ver cómo está la sensación del pueblo, cuál es la voluntad que tiene el pueblo. Y sí, por último, organizarnos para incorporarnos a la pelea que ha de ese pueblo para, y eso sí tengo seguridad, para evitar que mi ley pueda hacer las barbaridades que pretende. Yo he escuchado mucho de los argentinos de que el plan B de mi ley es retirar a mi ley y que quede la vicepresidenta, ¿cómo es su nombre? Villarroel. Villarroel. Victoria Villarroel. ¿Qué opina usted de esa tesis? Absolutamente posible. Dentro de la libertad avanza hay como dos sectores. Están los libertarios y están los conservadores. Más nacionalistas, más vinculados a los militares. Ella es un cuadro, la vicepresidenta de Villarroel, de ese sector. Entonces, la posibilidad, alentada por Macri, que ante una incapacidad de mi ley, los suplantes de Villarroel es muy posible. Hay testimonios de reuniones que han tenido Villarroel con Macri. No se sabe qué charlaron, pero uno puede suponer que tal vez estén pensando ese famoso plan B. En términos de justicia, también la justicia ha favorecido algunas causas abiertas de algunos dirigentes de derecha. ¿Hay algún sobreseguimiento de causas? Sí, inmediatamente ya se vio que a Macri y a los amigos de Macri ya fueron sobreseguidos rápidamente en algunas causas, en algunas medidas que se han tomado con militares que estaban en prisión o con causas que todavía no habían concluido. Hay un alineamiento de la justicia con la derecha que nos tiene que preocupar y que nos tiene que ocupar. Pero insisto, eso es lo que vivimos ahora, es una etapa de lucha. América Latina es un lugar en disputa. América Latina vamos a estar varios años con éxitos que nos alentarán creyendo que porque ganó Petro, ganó Luli, ganó Alberto, ahora ya será un camino irreversible o por otro lado cuando gana... Tenemos victorias y derrotas que oscilan entre sí, ¿no? Claro, García Linera dice que es momento de victorias cortas y derrotas cortas. Sí. Por eso es tan importante la resistencia de Venezuela. Claro. Que pueda mantenerse en esa puja. Sí, lo que contrapone ahorita, por ejemplo, al caso de Milley con ese discurrir de ideas, digamos, febriles, sectarias, en donde habla de la ausencia del Estado, pero él también fortalece a su Estado, pero para favorecer los intereses económicos parece que lo único que se antepone a Milley es Nicolás Maduro. aparece como el antagonista en ideas, en proyectos y demás, pero el cuadro más amplio cuando uno amplía la mira que es los Estados Unidos necesitan de América Latina en su puja con China y sus aliados. Este sur global del cual nosotros podríamos haber participado virtuosamente que son los BRICS, encuentra un Estados Unidos sometiendo a Europa buscándolo tomar una cantidad de decisiones absolutamente inconvenientes y necesitan de América Latina. Entonces, para enfrentar aquel bloque en un mundo multipolar ellos necesitan de América Latina. Claro, la necesitan incondicionalmente. Sí, la necesitan sumisa, ¿no? Ni siquiera se preocupan en decir, no sé, ustedes son nuestros aliados tendrán esto y esto. El símil sería la necesitan como Ecuador, ¿no? Que desmontaron el Estado y ahorita se tomó el Estado prácticamente las bandas delincuenciales y el único requerimiento es mándenme más militares o manden una cooperación permanente de Estados Unidos a Ecuador, un Estado que es fallido por las decisiones de ellos mismos. Por eso es que en Argentina necesitamos detener la ley, por eso necesitamos que los proyectos revolucionarios, progresistas, populares, se mantengan para poder que América Latina sea un polo en un mundo multipolar. Ese es nuestro único destino. Si no es ese, es un destino muy triste, muy solitario. Nosotros solamente en unidad los latinoamericanos van a poder de igual a igual con los Estados Unidos, con China, con Rusia, poder moverlos. Bueno, estuvimos acá con Ideal, Instituto de Estudios de América Latina, Oscar Labor, desembajador de Venezuela, amigo de la casa. Y bueno, no sé si quiere dar un mensaje a Venezuela a propósito de despedirse de este espacio. Bueno, la lucha es la de todos. A mí me da la impresión que no habrá una posibilidad de que un país por sí solo pueda superar este momento mundial. Tenemos una responsabilidad de los argentinos, insisto, en esta ocasión en poder frenar mi ley y que no dividan nuestros pueblos. Hay que seguir con atención, hay que colaborar, hay que asistir, hay que ayudar, hay que ser solidario, hay que ser cariñoso con los pueblos porque la única manera que seamos protagonistas a nivel internacional que se produzca esta unidad y esta articulación. Bueno, era Oscar Laborde, amigo de la casa. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de la mejor página, Venezuela News, la verdad de Venezuela en esta disputa por, digamos, la hegemonía comunicacional de los sectores libertarios y de derecha. Anteponerse a esto es una cuestión no solamente de fe, sino una cuestión de principios y de valores. Nos vemos en una próxima oportunidad en este programa especial de Hacia dónde va la Argentina en estos tiempos demasiado difíciles para Argentina, pero que va a contar siempre con la solidaridad y la ternura de los pueblos. Hasta una próxima oportunidad.